Terricolas, ¿cómo están? Soy Miguel Telo Reportero y esta tarde hemos venido un domingo, 2 de junio, exactamente ayer fue en vestido cinco años más de Nayib como presidente y éste es la primera obra, sí, la primera obra que está dejando a sólo horas después que se invistió como presidente pues dejó esto, plaza centroamérica, pues la vamos a visitar y bueno comencemos por esta parte aquí exactamente estamos en la parte trasera de la biblioteca nacional y bueno comenzamos entonces con esto que hace pocos días estaban trabajando aquí y bueno se pusieron las pilas porque ya está todo esto es mármol y bueno hicieron como jardineras a todo lo largo de este tramo antes de llegar a la entrada principal ya hay bastante gente bueno estaba leyendo que se han sembrado alrededor de más de 170 árboles araucarias, robles, eucaliptos ya vamos a ver entonces el tipo de árboles que están ahí adentro y bueno antes de llegar a la entrada principal miren estas flores bueno decirles que también que habían estos cubículos yo decía que son son puestos de salud y si vamos a la entrada principal ayer fue pues abierta al público exactamente aquí enfrente del palacio nacional y bueno es piedra miren aquí estaba un un hotel súper famoso renovación en progreso regresamos pronto aquí exactamente enfrente del palacio nacional estaba este hotel súper famoso que no me acuerdo pero si tenía muchos muchos años de existir en realidad no sé qué va a ser ahí para ser honesto veremos qué depara el futuro para esa parte y bueno como pueden ver les había mencionado más de 170 árboles en esta parte y las luces están encendidas vamos a ir recorriendo parte por parte bueno qué onda es aquí abono o tierra no sé tienen que llevar las lámparas bueno hay bastante gente aprovechando tomándose la foto aquí en la fuente que ya la vamos a ver pero ahorita veamos la plaza de las banderas vamos a ver aquí la mejor la toma pues y vamos a ir recorriendo entonces allá fue donde entramos la fuente aquí hay otra entrada, no había dado cuenta pensé que era una entrada solo pero aquí hay otra está enfrente del banco Coatlán otro pino vaya terrícolas, vino el sol estaba opaco porque había una nube tapando el sol, pero ahora ya vino el sol y el calorcito se siente rico así como dice la Yandina de Río pica rico, pero aquí es que más rico allá nos quedamos en esa parte seguimos recorriendo miren esa señora ahí buscando sombra bellea, si es que no hombre, es que el sol ahorita está cosa seria bueno, más árboles, de verdad que me parece genial porque aquí en el centro bueno, por ejemplo, allá enfrente de la catedral hay árboles, pero no muchos pero me supongo que esos que han sido plantados y se ven secos más tarde van a dar mucho bueno, pues más aire aquí a la parte del centro de la capital ah bueno, y miren, no me había dado cuenta en esto tenemos banderas acá y tenemos banderas acá en ambos lados tenemos banderas la fuente, la fuente que creo que es una de las mayores atracciones y la gente tomándose fotos ahorita la gente aprovechando y de verdad que creo que esta es una de las fuentes más grandes que tiene ahorita el salvador si no estoy mal creería que es una de las más grandes porque la que está en el salvador del mundo no tiene este tamaño es mucho más grande, así que creo que esta es la fuente más grande que tenemos aquí en el país ah bueno, entonces esta plaza centroamérica tiene tres entradas también esta otra que no la había visto está exactamente en la parte trasera del palacio nacional ahí está la otra entrada pinum, pinum bueno, entonces ahora vamos a ver esta parte que es como las flores y plantas mucho más pequeñas ya salió el sol y el... uh, está pegando rico no sé que casi ya van a ser las 3 de la tarde solo quiero que miren exactamente la gente se está cubriendo del sol, está exactamente donde está la sombra de donde estaba antes del hotel porque el sol está pegando así que cuando crezcan los árboles en esta zona creo que sí ya va a estar más fresco y qué bueno que se han puesto pues más zona verde aquí en el centro porque solo cemento no ayuda me acabo de mojar pero hay gente que le pela más miren, aquí se siente el agua miren una cosa miren ellos quedaron totalmente mojados está buena la mojada miren, aquí a la gente deberán de decirle se mojó un poquito sí, un poquito pero aquí es donde uno se da cuenta que la vida no hubiera mojado me llega espérenme, espérenme y vaya tan rico decirles que ahorita toda la gente se ha quitado de aquella zona, miren de esa zona de ahí porque todo eso o sea, ahorita todo eso está mojando y bueno aquí no hay nadie que te diga va a mojar o algo o sea, miren toda esa parte de aquí está toda mojada allá todo eso está mojando y lo han dejado por bastante tiempo así que si van a venir acá tengan cuidado porque todo esto moja y toda la gente que está allá también ahí al fondo estos de aquí todos están mojando y miren qué alto uy, estoy lejos y aún así aquí me cae el agua y miren qué alto llega el agua de la fuente qué gran vacío bueno, me tengo que hacer más atrás porque todavía desde lejos se siente el agua vaya, miren aquel niño qué valiente todo se está mojando allá los que se acercan más a la fuente aún los más valientes porque ya se están mojando más nadie hay en esta fila de acá porque todo eso se está mojando creo que ese es el mayor vacío de la plaza Centroamérica que nadie te avise que aquí te vas a mojar si te vienes cerca o sea miren cómo está cayendo el agua ahí acaban de apagar la fuente y hoy sí la gente se va a acercar oh, no, no, no la encendieron otra vez vaya Terricola más gente se sigue bañando aquí y decirles una cosa miren como estamos a plenas 3 de la tarde ahí el calorcito y el sol está bien chulo aquí este lugar que está en reparación renovación en lo que sea que era un hotel todos se están ahí cubriendo con la sombra porque hace un calor así que me llega la táctica de la gente para cubrirse bueno Terricola entonces así como terminamos este recorrido por la nueva plaza Centroamérica que es la primera obra del presidente Nayibuquel así que les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal allá abajito denle un clic a suscribirse también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video y de las nuevas plazas y las nuevas obras la felicidad no tiene rostro salud